Hola amigos, ¿cómo están todos? Bienvenidos a un nuevo video en Peligro de Gol. Tenemos predicción de Copa Sudamericana en sus fases de grupos. Ya tenemos el sorteo oficial, ya están todos los grupos. Y vamos a hacer la predicción, como digo, de esta Copa Sudamericana, donde el primero clasifica directamente a la siguiente fase y el segundo, por lo menos en esta vez, va a tener otra chance. Va a ir a los playoffs contra el tercero de Copa Sudamericana. Tercero y cuarto se quedan con las manos vacías. Me parece bastante interesante eso de que el segundo, por lo menos, tenga otra chance y vaya al playoff contra el tercero de Copa Libertadores, ya que ha pasado que en Copa Libertadores el tercero queda con 4 puntos, ganando quizá un partido de pedo en casa y empatando otro con 4 puntitos miserables. Se clasificaba Copa Sudamericana y el segundo de Copa Sudamericana, quizás con 12 puntos, se quedaba sin nada. Así que me parece perfecto que exista esta nueva ley, llamémosle, para que el segundo del grupo de Copa Sudamericana tenga otra chance. Porque por ahí el tercero de Copa Libertadores es un equipo bastante menor. Ha pasado y seguramente pase también en esta edición. Así que bueno, espero les guste este video. Si es así, no olviden dejar ese tremendo like que ayuda muchísimo. Suscríbanse, fundamental activar la campanita para estar notificados de cuando hay nuevos videos, ya que vamos a estar con más predicciones, con análisis previos a los partidos, con análisis postpartido. Solamente tengamos invitados, debates y demás. Así que esténse muy atentos al canal. Este, nada, me ayuda muchísimo, como digo, suscribiéndose y dejando ese tremendo like. Ahora sí, vamos a la predicción. Fase de grupos de Copa Sudamericana 2023. Vamos que va. Y empezamos entonces con el grupo A, claramente, donde tenemos como cabeza de serie a Liga de Quito, el equipo ecuatoriano que ya supo ser campeón de esta Copa Sudamericana. También de Libertadores, así que ojo con el equipo ecuatoriano. Con él también tenemos a Botafogo, el equipo brasileño. A César Vallejo, el equipo de Perú. Y al Magallanes de Chile. Un grupo que creo que puede estar, entre comillas, en la previa bastante claro, de que se puede llegar a definir entre los equipos y los otros dos se quedarían sin nada. Estoy hablando de los que se quedarían sin nada entre Magallanes y César Vallejo. Creo que no les va a alcanzar. Esa, por lo menos, de momento es mi predicción. Y se van a debatir el primer puesto y el segundo puesto Liga de Quito y Botafogo. Así que para mí la predicción es primer puesto para Liga de Quito, segundo para Botafogo, que va a ir al playoff contra Copa Libertadores. Se quedarían sin nada entonces César Vallejo y Magallanes de Chile. Llegamos al grupo B, donde tenemos al Emelec, el equipo de Ecuador, el equipo eléctrico. También la cabeza de serie en este grupo. También lo acompaña el equipo Duracán, el equipo argentino, que llega de perder en fase 3 de Copa Libertadores en fase previa, a Danubio Fútbol Club, el equipo de Uruguay, y al Guaraní, el aborigen de Paraguay. Un grupo que en la previa podría entonarse como un equipo, un grupo mejor dicho, parejo o no. Vamos a ver, como digo, Huracán no me gustó demasiado. A Guaraní no lo vengo viendo bastante tampoco. Es un equipo que nunca le termina de alcanzar. Danubio no viene tampoco muy, muy, muy. Y me llama más la atención quizá Emelec como posible favorito a llevarse el grupo. Para mí la predicción justamente es Emelec primero del grupo. Segundo, no sabía muy bien a quién poner la verdad, pero me decanté por Huracán para ir a playoff contra Copa Libertadores. Se quedarían sin nada en el tercer puesto Danubio. Y en el cuarto puesto en una decepcionante Copa Subamericana, el Guaraní. De esta manera llegamos al grupo C, donde tenemos a Estudiantes de la Plata, cabeza de serie. Tenemos también al Bragantino, equipo brasileño que yo supo hacer alguna buena Copa Subamericana, llevando a la final y todo. Aquella que perdió con Paranaense. Luego tenemos al Oriente Petrolero y al Tacuarí de Paraguay. Creo que está clarísimo. Hay dos equipos que se van a pelear por el primer y segundo puesto. Y dos equipos que ya de antemano, en teoría, en teoría se estarían quedando sin nada. Vamos a ver si logran luchar. Estoy hablando del Tacuarí y de Oriente Petrolero para pelearse el primer y segundo puesto. No, no, mentira. Para quedarse sin absolutamente nada. Y obviamente entre Estudiantes y el Red Bull Bragantino que supieron compartir Grupo de Copa Libertadores el año pasado. Esta vez tocan Copa Subamericana. Y para mí este grupo termina. Primero, Estudiantes de la Plata. Y segundo, para el Playoff, el equipo del Bragantino. Y ya dijimos, tercer puesto para el Petrolero. Y el cuarto puesto para el Tacuarí de Paraguay. Seguimos entonces con el grupo D, donde teníamos a cabeza de serie, al Sao Pablo de Brasil. Tenemos a Tigre. Con esto estoy diciendo mucho si se acuerdan de aquella final que se debatieron. Se debatieron, literal, el Sao Pablo y Tigre. Donde no se pudo jugar el segundo tiempo por incidentes y demás. Una historia bastante turbia de aquellas que nos dejaron en Copa Subamericana. Tenemos después al Tolima. Deportes Tolima de Colombia. Y al Academia Puerto Cabello. Qué bueno, qué decirles de este equipo. Que ya, con el nombre ya nos está diciendo algo. Quizás futbolísticamente nos termine de sorprender. Ojalá, ojalá se sea. Pero creo que hay tres equipos para este grupo. Y el Puerto Cabello, en teoría, para mí, ya, como dije, no me está diciendo mucho. De todas maneras, creo que los favoritos, en teoría, para mí, son Sao Pablo y Tigre. Para llevarse el grupo y el segundo puesto. Y el Deporte Tolima, que viene para mí un descalincito más abajo. Que vamos a ver si le alcanza. Para mí, mi predicción es, primero, el Sao Pablo. Segundo y a playoff contra Libertadores. Se lo lleva Tigre. Tolima se quedaría sin nada, al igual que Puerto Cabello. Estamos ya con el Grupo E. Donde lidera como cabeza de serie el Santos. El histórico Santos. Un equipo también multicampeón. Sobre todo en Copa Libertadores, obviamente. Lo acompaña Newl Sol Boys, el equipo argentino. Que vamos a ver cómo llega. Audax, italiano. También se acopla de este grupo. Y el Blooming, equipo de Bolivia. Deberían ser, creo yo, que favoritos. Por lo menos favoritos. Santos, por historia, por jerarquía y demás. Debería ser el favorito de llevarse al grupo. Vamos a ver cómo llega Newl Sol Boys. Y Audax, italiano. Le tengo, quizás, algo de fe. Un poquito menos a Blooming. Pese a que se clasificó bastante bien en la fase previa. Digamos, en la fase nacional que se jugó. Pero bueno, era una fase nacional. Y creo que no es mucho ejemplo para medir. Así que para mí en este grupo se lo va a llevar el Santos de Brasil. Segundo y a playoff. El equipo de Newl Sol Boys. Audax, italiano. No le va a alcanzar. Aunque le tengo algo de fe. Pero creo que no le va a alcanzar. Y en el cuarto puesto, el Blooming Boliviano. Y ahora sí, llegamos al grupo F. Lo que para mí es el grupo, no sé si de la muerte o en el más parejo. Es un grupo que me incumbe, obviamente, como hinchas de Penerol. Entonces no sé si lo veo como el grupo de la muerte. O justamente porque está mi equipo. O porque realmente es el más parejo. Y el más peleado, quizás, en la previa. Quizás después el grupo se termine encantando por un equipo que se lleva el grupo sin ningún problema. Así que los estoy leyendo en los comentarios. ¿Este es el grupo de la muerte? Si no lo es, ¿cuál es el primer grupo más parejo? El más atractivo, se podría decir, dentro de lo que se puede. Peñarol, cabeza de serie en este grupo. Millonarios que se vienen a meter de fase 3. Periódico Atlético Mineiro. En la fase previa de Libertadores. Y por eso cae en este grupo. Defensa y justicia. El equipo argentino. Supo ser campeón. Siempre son complicados. Siempre son equipos competitivos. Y tenemos al América Mineiro. No es un equipo de los top de Brasil. Pero es un equipo brasileño. Y siempre complica. Siempre están ahí. Vamos a ver en qué nivel llega. No lo he visto muy bien en las últimas competencias. Libertadores y demás. Pero bueno, hay un equipo brasileño. Siempre puede complicar. Así que acá no tengo dos favoritos. Uno que se clasifique a siguiente fase. El otro a Playoff. Creo va a estar bastante peleado. No lo veo bastante bien. O muy bien a Peñarol. Tampoco lo veo ahí más o menos. Así que vamos a ver cómo se va dando este grupo. Mi predicción discutible o no quizá. Para mí, primero de grupo. Millonarios. Segundo y a Playoff. El club atletico a Peñarol. Tercero. Defensa y justicia. Todo esto muy apretado. Defensa y justicia. Y en la cuarta posición. El América Mineiro. Y pasamos al grupo G. Otro grupo para mí es interesante. Podría ser un grupo bastante parejo. Donde es difícil hacer una predicción. Creo yo. También me gustaría darles a ustedes. En los comentarios. Si creen que este grupo es también. Uno de los más parejos. O el grupo de la muerte. O llámenlo como quiera. Creo que es un grupo que está interesante en la previa. Vamos a ver cómo se termina desarrollando este grupo. Pero me interesa bastante. Independiente de Santa Fe. El equipo colombiano. Cabeza de serie. Tenemos a Universitario de Perú. Tenemos a Algo Díaz de Brasil. Y a Gimnasia de Grima de la Plata. En este grupo G. Grupo interesante. Como digo. Que también se me dificulta decir. Bueno, este grupo lo va a ganar tal. Y los otros se van a debatir el segundo y el tercer puesto. Creo que está bastante parejo. En la previa este grupo. Así que mi predicción va a ser. Santa Fe. El equipo colombiano. En la primera posición. Segundo. Y a playoff. Va a ir Universitario de Perú. Acá lo dudé bastante. Tercero. El Goyas de Brasil. Que no le va a alcanzar. Y Gimnasia de Grima de la Plata. En una decepcionante Copa Sudamérica. Y llegamos de esta manera al último grupo. El grupo H. Donde teníamos a San Lorenzo de cabeza de serie. Luego a Fortaleza también el equipo brasileño. Comparto también Palestino y Estudiantes de Mérida. Este grupo H. Donde en este grupo también creo que está partido. Hay dos equipos que no sé si van a competir demasiado. Y dos equipos que se van a debatir el primer y segundo puesto. Así que para ir más o menos tirándole ya la tradición. Creo que Estudiantes de Mérida y Palestino no van a estar tan a nivel. Y van a estar un escaloncito más por debajo de San Lorenzo y Fortaleza. Que para mí van a ser los dos equipos que se van a debatir la clasificación y el playoff contra Libertadores. Mi predicción entonces de este grupo. Primer puesto para San Lorenzo el equipo argentino. Segundo para Fortaleza. Tercero Palestino. Y cuarto el Estudiantes de Mérida. Bueno gente esta fue mi predicción entonces de Copa Sudamericana. Todos los grupos mostraré a los dos en que están de acuerdo conmigo. En que no. Siempre con respeto ahí en los comentarios. Déjenme en todos los comentarios. Y los voy a estar como siempre leyendo y comentando para debatir junto a ustedes. Vamos a ver. Yo creo que van a haber sorpresas en algunos grupos. Como que fui entre comillas a la fácil. Pero seguramente van a pasar cositas. Y van a terminar clasificando equipos que no teníamos pensado. Y bueno. Eso es lo bueno también de esta Copa Sudamericana. También de las Libertadores que hayan sorpresas. Para que se haga más dinámica. A veces uno quiere clasificar unos equipos más fuertes. Para que cuando avancen hayan cruces más bravos. Más interesantes. Pero está bueno también siempre que haya alguna sorpresa. Porque no por nada pasan. A veces son equipos que sorprenden. Miren Defensa y Justicia hace unos años que nadie lo tenía en cuenta. Y termina ganando la Copa Sudamericana. Como otros equipos más que no teníamos en cuenta. Y terminan siendo equipos que son animadores de la Copa. Así que bueno. Espero les haya gustado este video. Si fue así. No olviden dejar ese tremendo like. Que ayuda muchísimo. Suscríbanse. Activen campanita. Para estar notificados de cuando hay nuevos videos. Y va a decir más videos. Y más y nuevos videos. De Copa Sudamericana. De Copa Libertadores. Y en general. De todo el fútbol que se va viviendo en el continente. Así que de esta manera me paso a despedir. Gracias por esto este video. Nos vemos en la próxima. Vamos que vamos. Chau chau.